El viaje es algo con lo que contamos hace mucho tiempo ya, sabíamos las salidas que teníamos, pero al final todos los equipos viajan, ahora nos toca a nosotros, pero lo que nos tiene que importar son los tres puntos, entrarnoslo para casa, porque yo creo que ya en la situación en la que estamos, ya vamos trabajando mucho tiempo y vamos, es que no podemos perder ningún punto más. Otro rival directo, después de jugar contra el Mara del otro día, otro rival que está ahí abajo con vosotras. Eso es, lo que he dicho, al final es muy importante que nos traigamos los tres puntos, ya no solo por la situación en la que estamos, sino porque jugamos contra un rival directo, un rival que nosotros sabemos que le podemos plantar cara, y que es lo que tenemos que hacer, plantarle cara e intentar traer puntos a casa. ¿Cuál crees que va a ser la clave del partido? Creo que la clave va a estar sobre todo en la actitud que pongamos, en que mantengamos mucho el balón, y sobre todo tenemos que pisar más áreas, eso está claro, porque hay falta de goles, y tenemos que intentar llegar lo máximo de las veces posible a su campo. ¿Cómo está la plantilla después de la derrota del otro día contra el Mara? Yo creo que las derrotas al final pesan, pero el equipo que tenemos está unido, al final somos un equipo, para lo bueno y para lo malo, en las victorias siempre estás feliz, pero sobre todo donde se ve el bloque es en las derrotas, y mientras el equipo esté unido y siga trabajando como está trabajando, no tengo ninguna duda de que vamos a sacar esto adelante. Las dos últimas salidas, que la Tenerife ya contra el Español, el equipo rindió bien, pero se marchó sin puntos, me imagino que la clave es seguir con él en esa línea, pero así puede ser puntuando mejor. Eso es, al final el equipo está trabajando muy bien, pero estamos cometiendo errores que en esta categoría no puedes permitirte, que al final te cuestan partidos y a la vista está. Si estamos trabajando durante 80 minutos y en el minuto 82 cometes un error, sabes que es muy difícil dar la vuelta, con lo cual esta semana hemos estado trabajando eso precisamente, tener el balón, el no cometer errores y en ser más contundentes.